¡Comenzamos! Por la carrera y una de ellas es ¿Qué va a aprender el alumno estando dentro de la carrera? Mira, aquí formamos profesionistas para empezar, es en el área de la educación física, el deporte, la gestión y en las ciencias aplicadas. Esa es la parte principal de nosotros y todos estos son profesionistas que egresan con un compromiso social responsables ante la sociedad. ¿Y dónde puede trabajar el alumno ya ejerciendo la carrera? Por ahí, ahora estamos impulsando mucho que nuestros egresados vayan a trabajar a los centros de salud para promover toda lo que es la actividad física, trabajar con esas personas que realmente es una de las causas principales de muerte, la inactividad física. Entonces ahora tenemos nuestros egresados que están yendo a esa parte, tenemos otros egresados que están en la parte de gestión, por ejemplo a nivel de la universidad simplemente podemos ver al director de deportes, pues es una egresada de nosotros, los coordinadores de los deportes pues también son, eso es otra área. Está súper amplia la oportunidad para los alumnos aquí en la facultad. Hola chicos, nos encontramos con Eric de FOD. Bueno Eric, te voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Qué es lo que espera un estudiante de aquí, de Ciencias del Ejercicio? Bueno, debe de esperar una formación profesional, tanto en las áreas del deporte de alto rendimiento, como el deporte en áreas formativas y claro, sin olvidar del ejercicio en la promoción de la salud. Ok. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de esta licenciatura? El tener la oportunidad de recibir educación de profesionales de estas distintas áreas, ya sea del área deportiva de rendimiento, como del ejercicio para la promoción de la salud. Ok. ¿Y me puedes explicar qué es este lugar? Aquí estamos en las instalaciones del Laboratorio de Rendimiento Humano, donde se realizan evaluaciones y monitoreo, tanto de atletas como de población en general, ya sea que buscan rendimiento deportivo o salud. ¿Y qué es lo que le quieres decir a los aspirantes a entrar? Claro, pues los invitamos a que vengan a tener una formación de calidad en FOD. Si buscas ser un entrenador, ya sea desde etapas formativas hasta altos rendimientos, si buscas ser un entrenador en el área de fitness, en el área de la promoción de la salud, en FOD vamos a encontrar de lo mejor en el país para formar a gente en realidad capacitada. Bueno chicos, si tú eres de los que de verdad les gusta el deporte y más que nada les gusta enseñar, FOD es tu mejor opción. Y muchas gracias Eric por el recorrido. Y me encuentro con el doctor Pedro Morales, ¿cómo está doctor? Hola, ¿qué tal Roberto? Bienvenidos. Estamos en este laboratorio, ¿qué me puede explicar de él y para qué sirve? Bueno, esta es la Facultad de Organización Deportiva y el laboratorio donde nos encontramos actualmente se llama Laboratorio de Rendimiento Humano. Este es un laboratorio donde los licenciados en Ciencias del Ejercicio, que vaya a la redundancia, ingresan de la Facultad de Organización Deportiva, tienen sus prácticas desde el punto de vista de lo que corresponde a las capacidades motrices y cómo las evaluamos desde un punto de vista biológico. El concepto aquí, el común denominador es el ejercicio. Y lo que se estudia aquí son las ciencias del ejercicio, las ciencias asociadas al concepto de lo que es desde no hacer ejercicio, o sea, ser una persona sedentaria, todo lo que te trae como consecuencias, el hacer ejercicio en diferentes niveles. Nosotros vemos desde individuos que son, entre comillas, comunes, que son las personas que no hacen actividad física en una forma competitiva y lo vemos también del alto rendimiento. Muchas gracias, doctor. Como no, para su opinión. Y continuamos con más. Bueno, chavos, ¿alguna invitación que les quiera hacer, doc? Bueno, pues hacemos una invitación a todos los estudiantes de preparatoria que estén por regresar para que se formen parte de nuestra institución y que sean todos unos guerreros. En serio, no se pierdan esta oportunidad porque la facultad tiene bastantes, pero bastantes oportunidades. Bueno, Atenas, esto ya fue todo por el día de hoy. Bueno, chicos, queremos agradecer a la Facultad de Organización Deportiva por la bienvenida y por habernos mostrado sus instalaciones. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Mi nombre es Roberto García. Mi nombre es Atenas Gutiérrez. Y esto es ULive.